Bueno, hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que voy a explicaros cómo utilizar la aplicación TikiToki que está dedicada a realizar líneas de tiempo para contar a lo largo de una línea de tiempo qué cosas han sucedido para hacer biografías, hechos, en fin, en general para trabajar la historia. TikiToki se puede utilizar de dos maneras, una es directamente a través de la página web y otra es mediante un programa que se puede descargar. Las dos versiones tienen problemas o ventajas e inconvenientes. Si hago el vídeo es porque me parece una herramienta realmente interesante, pero el primer problema que tiene es que la versión gratuita únicamente se puede hacer una línea de tiempo, con lo cual si hacéis una, después para hacer la siguiente habrá que borrar la que ya tenéis para hacer una nueva y además no se pueden guardar, no se pueden guardar en el disco duro, por lo tanto todo el trabajo que se va haciendo se pierde, lo cual me parece un desastre. Ni siquiera las versiones de pago tampoco son especialmente buenas en ese sentido, porque una te limita a cinco líneas de tiempo y la otra, que además vale un disparate de 25 dólares al mes, únicamente te deja hacer 25 líneas de tiempo. La solución es un programa que se puede descargar en el ordenador y que te permite hacer infinitas líneas de tiempo y además te permite guardarlas como si fueran un archivo de Word o un archivo PowerPoint, con lo cual es la solución ideal, pero si la abrimos en una pestaña nueva, la aplicación es de pago. En este caso ya no es gratuita. La versión en este momento cuesta 25 dólares, que son unos 19-20 euros y la versión se supone que está en oferta, se supone que la versión costará cerca de 50. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es, hemos comprado una copia de esta aplicación de escritorio para el colegio y en principio vamos a trabajar esta herramienta en el colegio, para que se puedan descargar, guardar y demás. Y bueno, pues luego ya en un futuro, ya los que estéis en el instituto, en la universidad, donde sea, si ya os apetece comprar vosotros una copia de esta, pues ya la utilizáis. Como digo, en principio nosotros vamos a utilizarla en el colegio. Bueno, pues una vez que se compra, se compra, para comprarla hace falta utilizar Google Chrome, el navegador y se instala en una tienda particular que tiene Google Chrome y luego, bueno, pues simplemente entraremos en aplicaciones y aquí tenemos Timeline Creator, que es la misma aplicación. Con lo cual nos vamos a hacer una nueva línea de tiempo. Y lo voy a colocar aquí arriba. Bien. Bueno, como veis, pues eso, simplemente vamos a hacer una línea, una historia. En la parte inferior, como veis, tenemos los distintos años. En este caso, la línea de ejemplo empieza en el año 2009 y va avanzando pues hasta el año 2020. Y aquí arriba a la derecha tenemos el menú, la administración, como veis, bueno, es que se ha quedado, cuando si pinchas y mantienes pinchado, como veis, luego, aunque no pinches el ratón, se mueve. Bien, como decía, tenemos aquí la administración de nuestra línea de tiempo, aquí es donde podemos ajustar todo lo que queramos. Si pincho, lo escondo, lo oculto. Y luego también tenemos un botoncito que yo lo tengo oculto, pero que inicialmente aparece desplegado, donde aparece toda la ayuda de todo lo que vamos a hacer. Como veis, según donde pinchemos, cambia y te dice qué puedes hacer en cada lugar. Como esto lo voy a ir explicando yo y a mí particularmente me molesta mucho verlo, pincho aquí en Close Help para que eso se vaya. Bueno, pues lo primero necesitamos poner un nombre a la línea de tiempo. Y en este caso, para hacer este vídeo de ejemplo, pues voy a hacer una línea de tiempo que se llame simplemente Mi Vida. Como en Mi Vida, la fecha de inicio, pues evidentemente será la fecha de mi cumpleaños. Lo hacemos aquí, confirmamos, no pongo ninguna de la línea especial. Y la fecha de fin, pues fecha de hoy, Día del Padre. Con lo cual, 19 de marzo. Bien, fijaos que aquí arriba aparece AD o BC, AD anodomine, el año del Señor, es decir, cuando son años después de Cristo. Y BC es Before Christ, en este caso serían años antes de Cristo. Cuando hagamos líneas, evidentemente, de la antigüedad, antes de Cristo, pues tendremos que utilizar, habrá que pinchar aquí en BC, en BC, Before Christ. Pinchamos en confirmar y ya tenemos nuestra línea de tiempo. Ya llega hasta, no, espérate, no se ha guardado, a ver qué ha pasado. 2015, como decía, 19 de marzo, confirm, confirmar. Ahora sí, 29 de septiembre al 19 de marzo. Como vemos, la línea de tiempo ahora transcurre en este tiempo. Como veis, aparece marcado, bueno, está hasta en el 2016. Y como veis, podemos navegar en la línea de tiempo. El problema que tenemos ahora es que, como abarca tanto tiempo, pues tendríamos que desplazarnos mucho para ir de un lugar a otro. Eso se soluciona muy fácil. En la parte inferior veis que tenemos un zoom, donde podemos ver desde la parte mínimo de zoom, que como veis abarca todos estos años, abarca desde, como veis, todo, desde el 77 si lo cojo, hasta más del 2025. O sea que, y podemos ir ampliando para ver detalles luego en cada uno de esos años. Bien, pues en principio ya estaría. Ahora haría falta una introducción. Pues, por ejemplo, en esta línea de tiempo verás los acontecimientos más importantes de mi vida. Y luego, en Apouch, pues podemos agregar información de interés o ampliar esa información, ¿no? Pues, en una bonita mañana de bla, bla, bla. Y podemos añadir todo lo que queramos. Bien, aquí tengo una página web que se llama Lauren Ipsum. Esto es genial porque inventa textos. Simplemente te hace un texto que no significa absolutamente nada, solo que sirve de relleno. Y para hacer pruebas así, pues, te rellena y parece que has escrito algo cuando en realidad no significa nada, como digo. Así que voy a llenar esto con un bonito Lauren Ipsum. Y pinchamos en Update para actualizar. Como veis, aquí puedo decir que dónde empieza. Que empieza al principio de la historia, al final o hoy. En este caso, esto es el primero, con lo cual comienza en el principio. Lo actualizamos y ahora si nos vamos aquí... A ver, perdón. Nos vamos a... Luego veremos la línea de tiempo. Luego veremos cómo... En la descripción, luego veremos cómo se ve. Bien, vamos ahora a empezar las distintas historias. Las historias son los hechos o sucesos. ¿Qué ha pasado o qué voy a agregar dentro de la línea de tiempo? Aquí he preparado un documento en el que... Bueno, pues tenemos aquí una serie de acontecimientos. En este caso he elegido 10. Y, bueno, pues lo vamos a ir agregando aquí. Pero antes de agregarlo, vamos a pararnos a pensar en un momento. Aquí tenemos una sección muy interesante que es el de categorías. Categorías es, vamos a ver, como comentaba antes, qué cosas han pasado en mi vida. El nacimiento, pues yo diría que el nacimiento tiene que ver con lo que es mi vida. Ahora digo el por qué digo la vida específicamente. Mi primer ordenador. Un ordenador, para mí eso sería una afición. Por lo tanto, esto, como digo, lo categorizaría como afición. Así que voy a ir haciendo ya estas categorías. En el primero, vida. Añado otra categoría que va a ser, como digo, aficiones. Y pincho siempre en Update. Bien, vamos a continuar con el archivo, con el texto que veíamos. Comienzo el instituto. Eso son estudios. Por lo tanto, una categoría nueva que sea estudios. Pincho en Update. Actualizar. Después, mi primera novia. Con lo cual, eso puede ser también en vida. Las cosas que uno, digamos, vive, ¿no? Cosas importantes dentro del desarrollo de tu vida. Después tendríamos comienzo la universidad. De nuevo, esto sería estudios. Ya tengo la categoría. No hace falta volver a hacerla. Trabajo por primera vez de maestro. Esa categoría es trabajo. Uno en su vida, el trabajo, para vosotros todavía no, pero el trabajo para los adultos es importante. Hemos dicho trabajo primero de maestro. La moto de mis sueños. Afición. Que estaría ya aquí arriba. Como veis, al tener muchas, hay que subir y bajar. Aficiones. Compro mi primera cámara Reflex. Una cámara también es una afición. Fotografía. Obtengo plaza definitiva en el Colegio de la Esperanza. Eso es trabajo. Y me caso en Las Vegas. Eso sería vida. Bueno, pues ya tengo todos los eventos. Y como veis, aquí he puesto los distintos años en los que esto sucede. Así que ahora sí, nos vamos a ir al apartado Historias. Stories. Y creamos una nueva historia. La primera hemos dicho que sería el nacimiento, en 1977. Bien, pues entonces pongo nacimiento y aquí elijo el año. A ver, aquí no me acuerdo si se podía escribir directamente. No, había que poner, no, había que ponerlo, había que elegir la mano. 1977, bueno, pues ya está. Simplemente elegimos cualquier fecha. En este caso, pues, bueno, en mi caso, como sí que es una fecha concreta, que es el 29 de septiembre, lo elegimos. Si no, luego, si es un año, elegir un día cualquiera es suficiente. Bueno, aquí como vemos, ya tenemos aquí la historia del nacimiento. Y aquí es donde yo podría poner la información relevante a mi nacimiento. Como digo, como comentaba antes, podemos hacer una pequeña introducción. Pues eso, pues, nací en el hospital en Cieza, en bla, 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 no sé. Un pequeño, un pequeño a la tal hora, pese, no sé cuánto y demás. Y luego, si quiero añadir más información, información adicional, pues lo puedo poner aquí en Full Text. Si pincho en Update, veréis como aquí en la línea de tiempo aparece Nacimiento. Aparece categorizado en Aficiones. Cuidado, en esto se me ha equivocado. Esto tendremos que cambiarlo a Vida, que no sé por qué ha repetido dos. Vale, y entonces ya lo tengo cambiado. La categoría, como veis, aparece en Vida. Si pincho en More, vemos como se amplía. Y tenemos, voy a quitar esto que no moleste. Vemos como la introducción aparece destacado en amarillo, perdón, en blanco, en negrita y en cursiva. Y luego el resto del texto aparece ya en texto normal para poder ir leyéndolo. Bien, pero podemos hacer más cosas. Si pincho de nuevo aquí en Admin, tenemos ya pinchado en Nacimiento. Si yo ahora me voy en Link, puedo añadir, por ejemplo, un enlace a, por ejemplo, mi página web. Y podemos tener, como decía, podemos enlazar a página web de, pues algo que consideremos de importancia. Entonces aquí en, vamos a cerrar esto. Como veis aquí tenemos Find Out More abajo y esto nos abriría una página de internet, una página de internet con más información. Con lo cual ahí podríamos ampliar. O simplemente a lo mejor podríamos poner la fuente de, si hemos escrito algo de, como digo, sobre histórico o demás, pues es una oportunidad estupenda para enlazar con la fuente de dónde hemos obtenido esa información. También podemos agregar en Story Media, aquí a la derecha, podemos agregar también imágenes. Aquí tengo una, he preparado una carpeta con diversas imágenes y aquí tenemos, por ejemplo, una que he elegido para el nacimiento. Bien, pues lo que hago es Add Media y aquí pincho en la lupa. Podemos, podemos copiar y pegar dos imágenes. Por ejemplo, podemos hacer, un segundo, podemos, por ejemplo, coger una imagen ya de internet, podemos ver esta imagen, copiar la URL de esta imagen. Y entonces yo esta la pego aquí. No funciona el botón derecho, tenéis que hacer Control-V. Aquí no se puede utilizar de otra manera, tenéis que pulsar la tecla Control y sin soltar Control, presionar V. Y entonces se copia la imagen, pincho, pincho en Update y aquí en Caption, bueno, no hace falta pinchar todavía en Update, simplemente como habéis visto, al pinchar en otro lugar la imagen se actualiza. Y en Caption, eso es lo que se llama un pie de foto, explica qué es esa fotografía. Perdón, por el teléfono. Y, pues, por ejemplo, este soy yo. Este soy yo. Pincho ahora de nuevo en Update y ahora, como veis, ya aparece la historia. Aparece con una imagen descriptiva que está genial. No solamente podemos añadir una foto, podemos añadir más fotos. Si vuelvo a pinchar en Add Media, en este caso voy a elegir una foto que tengo, de las que tengo en el disco duro. Pincho en la lupa. Ahora pincho en Choose Image. Bueno, podemos también elegir aquí la URL, como he comentado antes, la dirección de internet. O Local Image, es una imagen local en nuestro ordenador, en nuestro pendrive, donde queramos. Pinchamos en Image y ahora nos vamos a ir aquí, lo tengo en el escritorio, mi vida. Y aquí tengo 1977. Pincho en Abrir imagen, ya la tenemos aquí. Y luego podemos elegir también dónde la vamos a colocar con respecto al texto. Por defecto aparece así, pero como veis, tenemos varias formas de colocarlo. Arriba, a la izquierda, a la derecha. En principio no hace falta que lo cambiemos, lo dejamos como está. Y ahora cuando pincho en More, nos aparece, de nuevo bajo esto, cuando pincho en la imagen, no la he actualizado. A ver un segundo, que no, no, imagen es una. A ver, voy a ver qué es lo que ha pasado, de nuevo en Admin Media, ah, porque no he pinchado en Update. ¿Vale? Entonces de Caption, en este caso no voy a poner nada. Pinchamos en Update y ahora ya tengo, sí, las dos imágenes. Cuando pincho en una de las imágenes, More, ¿veis? La tengo ya aquí abajo, ya tengo las dos imágenes. En este caso, mirad cómo es el pie de foto, este soy yo. Y a la derecha, en cambio, pues no he puesto nada porque ya pone aquí Chaboy y me parece que es suficiente. Bien, a ver, perdón, que le he dado aquí a Abrir la ayuda y es lo que quería hacer. Bueno, pues el mecanismo, el resto funciona exactamente igual, así que el resto lo voy a hacer muy rápido. Pero simplemente, pues para que veáis cómo quedaría a la hora de trabajar y a la hora de hacerlo todo, cómo quedaría. Nos vamos al siguiente, por ejemplo, que sería mi primer ordenador. Voy a dar Control-C para copiar. Hemos dicho en 1988. Así que hacemos Stories, New Story, mi primer ordenador. Nos vamos a 1988. Ay, perdón, 1988. Le damos a Confirm y de nuevo aquí, para poner la historia, nos vamos aquí a Loren Ibsun. Por ejemplo, esto mismo. Y aquí, pues hacemos una pequeña introducción. Hasta aquí, por ejemplo, y el resto en Full Text. Esto sería mi primer ordenador en Aficiones. Está bien catalogado y no voy a poner ningún enlace. Así que simplemente le doy en Update. En cuanto a Story Media, le damos a Añadir, le doy a la lupita, Choose Image y mi primer ordenador. Y ahora no cambiamos la imagen, cerramos aquí y simplemente pinchamos en Update. Ya tenemos aquí mi primer ordenador. De nuevo Stories, Create Stories. De nuevo copio y pego. Comienzo el instituto, 1991. Confirmar. En este caso sería Estudios, la categoría. De nuevo aquí tengo que poner algo de Loren Ibsun. Pues esto mismo. Vale. Hasta aquí y de aquí abajo en Full Text. Vale. Nos vamos a, perdón, Update. Story Media, Add Media, Choose Image, Instituto. Dejamos la imagen por defecto y Update. Ya tenemos la imagen. De nuevo otra historia. Primera novia, 1995. Confirm. Esto sería en vida. Que ya digo, no sé por qué se ha duplicado aquí. Vale. Seguimos, Update. Y ahora nos vamos a Story Media, Add Media, Lupa. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque ya veis cómo funcionaría. Bueno, aquí le he dado a la imagen, pero no haría falta. Pinchamos Update la imagen. Y bueno, pues ya está. Uno más y ya termino. Comienzo la universidad. Pues de nuevo, perdón, Create Story. Comienzo la universidad, 1995. Ah, bueno, aquí veréis cómo, por ejemplo, cuando coinciden dos hechos dentro del mismo año. Aquí lo podéis ver. Esto no me lo ha cambiado. Ay, no me ha cambiado las fechas. A ver, en mi primer ordenador hemos dicho que es en el 88. Ay, no. A ver, un segundo. Hemos dicho que esto... A ver, Update. En mi primer ordenador. Vamos a cambiar la fecha. No la ha cambiado, no sé por qué. Me ha pasado ya varias veces. 1988. A ver, ¿por qué no la cambia? Porque tengo que elegir un día. Pues, ala, 1 de enero. Vale, sí, ese es el problema. Aquí hay que elegir una fecha. Vale, comienzo el instituto, entonces, bueno, Update. Hemos dicho, comienzo el instituto en 1991. Vale, simplemente pincháis el día que queráis y ya está, da igual. Seguiríamos... A ver, mi primera novia. Hemos dicho, editar historia. Que hemos dicho que sería 1995. Confirmamos. Vale, y no he vuelto a poner un día. Ya digo, elegimos un día que sea. Vale, 95. Y la universidad, ¿la tengo yo también o no? La universidad, o ya está. Vale, pues ya está. Hasta aquí lo voy a dejar. Creo que es suficiente. Para que veáis. Bueno, ya sí quedaría la línea de tiempo. Como veis, tenemos distintas categorías y la línea de tiempo se va viendo. Aquí abajo tenéis la... Veis que aparece un puntito en cada uno de los puntos donde hemos insertado algún dato interesante. Ah, aquí está, comienzo la universidad. Vale, que la tenemos en blanco. Bueno, pues ya que lo tengo, la termino rápidamente. Hemos dicho... Aquí abajo... Comienzo la universidad. Hemos dicho que sería también el año 1995. Elegimos, ya digo, cualquier fecha. Confirmamos. Y bueno, haría falta también un Loren Ipsum por aquí. Cortamos, pegamos. Esto sería la universidad, estudios. Update. Y el instituto lo he cambiado a estudios. Comienzo el instituto. Está en estudios. Sí, vale. Y hemos dicho la universidad. Faltaría también una imagen. Story Media. Add Media. Lupita. Choose Image. Y la universidad. Vale, cerramos. Update. Y ya está. Ahora lo cerramos. Y como digo, ya lo tenemos todo. Bien. Si veis, esto sería... Esto sería, digamos, nuestra línea de tiempo. Y si pinchamos aquí ahora en la barra de herramientas, tenemos aquí distintos controles. Podemos ver, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, ver todas las categorías o podemos ver solamente los estudios. Podemos ver solamente estudios y vida. Podemos ver aficiones solamente. Como veis, esto nos permite, nos permite cambiar la forma en la que vamos a ver nuestra línea de tiempo. También podemos elegir cómo lo vamos a ver. Esta es la vista estándar. También tenemos, como digo, veis esta vista por categorías, donde vemos cada categoría y qué es lo que ha sucedido en cada categoría. Podemos seleccionar cuánto vamos a espaciar, pero este no lo voy a tocar. Y luego, como comentaba antes, el zoom también lo tenemos aquí. Si queremos ver todo en más recogido o si queremos ver hechos que han sucedido en un tiempo más concreto, pues para ver la separación que hayamos elegido. Y bueno, pues esto ya sería todo. Lo único que nos quedaría es cómo guardar esta línea de tiempo que ya tenemos. Y tenemos dos opciones, Save to File. Guardamos un archivo. Como por defecto pone New Timeline. En este caso habría que llamarla Mi Vida. Y como veis, la extensión es un poco rara TKI porque es un programa, como digo, específico. Simplemente lo guardamos. O también podríamos imprimirlo. Y si tenéis una impresora virtual, pues podéis también generar un PDF. Como veis, podemos imprimir una versión de texto o Graphical Version. Como veis, Save as PDF cuando le damos a imprimir. Cuando le damos aquí a imprimir, como veis aparece destino Canon, bla, bla, bla. De nuevo habría que cambiarlo Mi Vida. Y bueno, pues si lo abrimos, pues aquí tendríais, como veis, el resultado. Habría que girarlo, evidentemente, para poderlo ver correctamente. Pero bueno, realmente a mí impreso no me hace demasiada ilusión. Luego quizás para estudiar o aprender algo puede estar bien y demás. Bien, el archivo, una vez que se guarda, no se puede abrir. Pero para eso tenemos dentro del programita de aquí del Desktop App. Os recuerdo, si entráis en tiki-toki.com, arriba en Desktop App, la aplicación de escritorio. Bueno, entráis aquí arriba. Y aquí arriba hay, como veis, tenéis el menú, en la parte de abajo del todo, tenéis aquí el Free Viewer, que es un visor gratuito, que es el que va a permitir abrir después esa línea de tiempo y poder verlas. El visor, como digo, gratuito. Aunque se generen en el cole, por ejemplo, después podéis ver esos archivos en cualquier lugar y los podéis llevar. Y bueno, pues creo que eso es todo. Más o menos ya habéis visto cómo funciona. Y bueno, comentaba antes que el principio, cuando puse en mi vida y demás, es el About This Time. Cuando entramos aquí en About This Time, aquí es donde tenemos la descripción. ¿Vale? Donde tendréis todos los detalles. Y en Continue, pues ya se ve la línea de tiempo. Bueno, si cerramos, Open Timeline. ¿Vale? Y ya pues tenemos, de nuevo tenemos la línea de tiempo tal y como la teníamos. Bueno, pues como digo, eso es todo. Espero que haya sido de ayuda, que hayáis aprendido a utilizarlo. Y bueno, un último recordatorio. Y es que decía que si queréis practicar, ensayar, probar, lo que queráis, pues podéis sin ningún problema entrar en la página web y haceros una cuenta gratuita en Sign Up Now. Elegís un nombre de usuario y una contraseña. Escribid vuestro correo. Esto no hace falta ponerlo. Esto ni lo explico, no lo pongáis. Pincháis aquí y marcáis Agree para que aparezca en blanquito. Y entonces os hacéis una cuenta gratuita. Pero, insisto, recuerdo, solamente para probar, experimentar, pero no vais a poder guardar la línea de tiempo ni exportarla sola. Hacer un PDF, pero ya habéis visto que el PDF no es especialmente destacable. Y además ya digo que está limitada a una sola línea de tiempo. En el caso de que hagáis una, si después queréis hacer otra, tendréis que borrar la anterior. Bueno, pues nada, lo dicho. Espero que os guste la aplicación y que hagáis líneas de tiempo chulísimas a partir de ahora. Hasta el próximo vídeo.